Con entusiasmo se llevó una nueva versión del Comunal de Cueca Escolar. En el gimnasio municipal se desarrolló el Comunal de Cueca de los establecimientos educacionales de la comuna organizado por la unidad extraescolar del Departamento de Educación Municipal. Fue en ese contexto donde más de 20 parejas de baile participaron en las tres categorías de competencia luchando por un lugar en los respectivos provinciales de Cueca en categoría básica rural, básica urbana y educación media. Así fue que tras una mañana de baile nacional y muchos pies de Cueca resultaron vencedores las parejas conformadas por Jennifer Cayul e Ignacio Olivos de la Escuela de Quillem en la categoría básica rural donde compitieron siete parejas. En básica urbana donde participaron seis parejas resultaron con el primer lugar Darlénis Córdoba y Alfredo Chabol de la Escuela Eduardo Frei Montalva. En educación media solo participaron tres parejas resultando vencedores y clasificando al provincial la dupla de Valentina Zúñiga y Darwin Valdebenito. Los invito a revisar las reacciones de los ganadores. Una alegría porque ya llevo dos años compitiendo y por fin con mi bailarina pudimos ganar. Gracias a nuestro profesor. ¿Tu nombre? Darlénis Córdoba. ¿En qué te parece haber salido escogida como la mejor pareja en tu categoría? Una alegría tremenda porque incluso el primer año que concurso entonces me da mucha alegría haber ganado la primera. ¿Siempre has bailado hueco o es de a poquito, hace poco que estás practicando? No, he bailado, he danzado prácticamente toda mi vida. Valentina, ¿qué te parece haber conseguido este triunfo acá en el comunal de Perkenco y representar a la comuna en Vircún? No, excelente. Es que lo teníamos, habíamos, no sé, ensayado demasiado. Entonces para nosotros es un premio, es un regalo grande que nos ha dado también la comuna para también elegirnos a nosotros. Porque pucha que nos ha costado, nos hemos esforzado caletas y me siento súper contenta con mis compañeros. ¿Tu nombre? Darwin Valdebenito Carrasco. Bueno, antes que todo, darle las gracias a Valentina por ser mi compañera de batalla, de baile. Y en segundo lugar a mis papás que son el pilar fundamental de esta gestión. A mis profesores que son los que nos inculcan las raíces cuequeras de Chile de una manera inigualable. Y nada, muy feliz de tener el agrado de volver a representar nuestra comuna en el provincial de Cueca. Y sin duda vamos a darlo todo y vamos a dejar lo más alto posible el nombre de nuestra comuna. Mi nombre es Ignacio Andrés Olivos Quincha, estoy en la Escuela Parlamento Quilla. Ignacio, ¿qué te parece haber sido elegido el mejor junto a tu pareja, la mejor pareja, acá en este comunal de Cueca de Perquenco? Una felicidad y agradecerle a mi profesor que siempre me retó para que aprendiera, me exigía. Muy bien. ¿Y te gusta bailar cueca desde chiquitito? ¿Siempre te ha gustado? Sí, siempre me ha gustado. Muy bien. Felicitaciones. Gracias. Y un evento bien bonito, fíjate que me gustó haber venido de jurado y haber compartido esta misión con mis amigos, colegas. Y colaborar con nuestro colega coordinador, con Nelson, que nos conocemos allá por muchos años. Y bien bueno el nivel, me gustó. Sobre todo las parejas rurales, están bastante bonitas su cueca. ¿Qué le parece que las comunas en esta y en otras hagan este tipo de certámenes rescatando el baile nacional y la importancia cultural que tiene esto? Mientras se conserve lo de escolar que tiene este campeonato, muy bien. Porque tenemos que seguir bailando en las escuelas, enseñando a bailar y practicando la cueca. Esa es la idea. Mira, la verdad es que yo encontré que fue un evento muy potente, maravilloso, muy bonito. El marco de público también fue impresionante. La conducta del público también fue ad hoc, ¿no es cierto?, al evento que se estaba dando. Hubieron muchas parejas de enseñanza rural, parejas, no sé, de educación básica. También fueron muchas, el conjunto. Estuvo, yo creo que todo, pero muy, un 7, digamos, en todo lo que es la organización y la participación de las parejas. Y en lo que es respecto a mi trabajo, muy feliz porque hoy día con dos parejas que han estado trabajando desde marzo conmigo, hemos logrado los primeros lugares. Me refiero a la pareja de la escuela con Dan Lenis y Alfredo Chabón. Y en lo que es la enseñanza media con la pareja del liceo, que es Valentina con Darwin Valdebenito. Así que muy contentos porque se logró. Esto no es solamente lo que uno pueda poner, sino que el trabajo que los chicos nos impongan y cuánto sacrificio y perseverancia ellos tienen. Sin duda faltan cosas que hacer. Nos queda tiempo, todavía nos queda tiempo para poder ensayar y perfeccionar lo que podemos mostrar en el provincial y ojalá podernos competir para obtener algún lugar, si no es el primero, en el regional.